Tuttería Nosotros cita un jugador Todos en normalidad Vamos a ver lo que se llama Osh Madre mía ¡Dios! Júrate Es Warman, la caja está en la caja de madera ¡Dios mío! Madre mía es que es para chuparle el rabo al cabrón Que se ha quedado Que se ha quedado Increible